Como si no te conociera El corazón se me acelera Como una noche pasajera Como te explico lo que siento, bebé Recuerdo esa canción que bailamos anoche La canción de los dos Recuerdo cuando un besito me diste a las doce Y aún escucho tu voz diciendo Ay, baby, quédate un ratito cerquita de mí Pégate un poquito que te quiero aquí Yo me volví loca por ti, baby, por ti Recuerdo esa canción que bailamos anoche La canción de los dos Recuerdo cuando un besito me diste a las doce Y aún escucho tu voz diciendo Ay, baby, quédate un ratito cerquita de mí Pégate un poquito que te quiero aquí Yo me volví loca por ti, baby, por ti Ring, ring, cómo se desnucan Cuando nos ven bailándonos bajo la luna Bling, bling, cuélgate a mi nuca Para besarte como no besé a ninguna Yo toco y toco como a los locos Y tus papas no nos sacaban de su foto Nos llegó el taxi, pero taxi Nos escapamos de tu casa como la si Tú quieres más, mamá, yo te doy más, mamá Si el recuerdo de esa noche no te cansa más Quieres volver pa' atrás, quédate joqueata Porque yo tengo lo que no tenía el otro más Recuerdo esa canción que bailamos anoche La canción de los dos Recuerdo cuando un besito me diste a las doce Cuando escucho tu voz diciendo Ay, baby, quédate un ratito cerquita de mí Pégate un poquito que te quiero aquí Yo me volví loca por ti, por ti Comernos a besos quisiera Las últimas son las primeras Yo no soy así con cualquiera No soy mala, yo soy buena, pero a mi manera Dime tú qué vamos a hacer Vamos a hacer que esto llegue al amanecer Acércate que yo me voy a mover Prepárate que el cielo se va a caer Dime tú qué vamos a hacer Vamos a hacer que esto llegue al amanecer Acércate que yo me voy a mover Prepárate que el cielo se va a caer Recuerdo esa canción que bailamos anoche Recuerdo cuando un besito me diste a las doce Cuando escucho tu voz diciendo Ay, baby, quédate un ratito cerquita de mí Pégate un poquito que te quiero aquí Yo me volví loca por ti, por ti Recuerdo esa canción que bailamos anoche La canción de los dos Recuerdo cuando un besito me diste a las doce Cuando escucho tu voz diciendo Ay, baby, quédate un ratito cerquita de mí Déjate un poquito que te quiero aquí Yo me volví loca por ti, por ti Yo me escapo hasta el fin del mundo contigo T-mi, t-mi, t-mi No, 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 no